¿Sabe cómo elevar la autoestima de su hijo para conseguir que se convierta en un auténtico líder? ¿Quiere conocer cómo se forman los jóvenes de Lanzarote en el sector de la electricidad y de la electrónica? ¿Necesita algunos consejos para comprar un ordenador y para su mantenimiento? ¿O tal vez le interesan un plan de emergencias o unas pautas para saber actuar en caso de registrarse un incendio en una oficina? Hoy Sebastián Calani, experto orientador familiar, nos explica las maneras de elevar la autoestima de nuestros hijos y así ayudarles a que se convierta en el auténticos líderes. Hola Juan Carlos, hola familia. Aquí estamos con Educando Líderes. Nos habíamos quedado en cómo educamos la autoestima. Importantísimo, y va el primer mensaje. El nivel de autoestima de una persona, si se quiere o se valora lo suficiente, determina en gran medida las expectativas que tiene de ser feliz en la vida. Proverbio chino. Un niño es como un papel en lo que todo lo que pasa deja marca. La autoestima se empieza a configurar ya en la etapa intrauterina. El niño percibe si es querido o no, si es aceptado o no, ya dentro de la panza de mamá. Es la familia, el entorno natural en el que comienza a socializarse y en el que esa etapa de autoestima comienza a desarrollarse. Vamos a recibir de una persona lo que esperamos de ella, porque de alguna manera esas expectativas, esas esperanzas que tenemos, se las comunicamos. Y para eso es el trabajo nuestro. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo. ¿Qué decimos y qué no decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿En qué momento se lo decimos? ¿Qué tono de vos usamos? Insisto, la autoestima empieza desde chiquitito. Queremos que nuestros hijos sean felices. Y aquí va el primer mensaje en este sentido, porque la autoestima tiene mucho que decir de eso. La autoestima se aprende. Luego alguien tiene que enseñarle o guiarle al menos. Fluctúa, no nos desanimemos porque habrá picos. Y por último, se puede mejorar. Siempre. El niño le pregunta, papi, ¿estás enfadado? No, hijo, no estoy enfadado. Evidentemente el padre estaba enfadado. Y el niño se ha dado cuenta de eso. Él le ha negado y le ha mentido. Ha insultado su inteligencia y le ha gritado. El niño sufre por las cuatro cosas. Luego, su autoestima se desmorona. Si hubiésemos sabido, porque nos pasa a menudo, si hubiésemos sabido encauzar la situación para explicarle, sí, estoy enfadado. Y el motivo del por qué estoy enfadado, si cabe, o acorde a la edad del niño, hubiésemos sacado provecho de la situación. Porque él se hubiese sentido comprendido. Su padre le ha explicado. Hubiese reconocido el sentimiento de enfado para encauzarlo. Y por último, ha acrecentado su autoestima. Porque papá me ha dicho que estaba enfadado. En el próximo capítulo, te vamos a dar pautas, criterios y ejemplos de la vida diaria que a todos nos pasa para saber, según lo que está estudiado, qué se debe y qué no se debe hacer. Gracias. Cuatro minutos en clase de electricidad y electrónica del Instituto Zonzamas, en Arrecife, Lanzarote. Hablamos con profesores y alumnos para ver cómo se están formando allí los jóvenes. La duración del ciclo es de dos años, aunque el último año van a ser a partir de marzo, los últimos tres meses, prácticas a empresa. Entonces, bueno, lo que sería en el centro es un año y medio. Los objetivos son que ellos salgan preparados para afrontar lo que son las instalaciones, todo tipo de instalaciones que lleven los edificios, tanto a nivel de instalaciones eléctricas, de televisión, alarma, instalaciones de energía fotovoltaica, instalaciones automatizadas. Y también el tema, salen preparados para, digamos, este es el ciclo superior y ellos también se les enseña a proyectar, no solo el tema de las instalaciones, sino que también puedan diseñar y proyectar las instalaciones. Yo los datos no los manejo, pero siempre se ha dicho que la formación profesional tiene una muy buena inserción laboral. Me gusta todo porque ha sido superior a las expectativas que yo me había creado con respecto a estos estudios. Hoy por hoy no lo sé. Creo que hay alternativas, porque todos los gobiernos y en especial, o sea, en general en Europa, pues hay unas corrientes que fomentan las energías renovables y esta es un poco la base para poder desarrollar proyectos e instalaciones bien fotovoltaicas, eólicas y de cualquier otro tipo de generación de energía renovable o verde. Que estudien, que se formen, que es importante el mundo de hoy cada vez más competitivo y la formación es un grado importante a la hora de conseguir un puesto de trabajo. Adquieren una formación bastante práctica y tienen, por tanto, muy buenas salidas profesionales. Ellos hacen un módulo de formación en el centro de trabajo al finalizar el ciclo y hacen las prácticas en empresas relacionadas como instaladoras eléctricas, instaladoras de telecomunicaciones, en las oficinas técnicas y también en estudios de ingeniería y en estudios de arquitectura, colaborando en todo lo relacionado con el desarrollo de los proyectos y en la gestión del montaje y en la verificación de instalaciones, etcétera, etcétera. Y la verdad es que el grado de inserción profesional pues es bastante bueno. Por lo menos ya se están orientando hacia otros sectores, no como el montaje de instalaciones que ha venido siendo hasta ahora, sino también hacia las energías renovables, la solar fotovoltaica, aélica, hacia la eficiencia energética, la domótica, otros campos en el cual se puedan desarrollar su profesión, pero en principio pues tiene muy buenos perspectivos laborales. Elegí el ciclo formativo superior de electricidad porque empleo para ampliar mis conocimientos, ya que he trabajado con mantenimiento en algunos hoteles y tal y ampliar el currículum. Vamos, hay varias asignaturas que estamos viendo de mucha importancia y entre ellas pues me gusta mucho informática, informática técnica, que también se inclina mucho hacia el tema de la electricidad. Pues este ciclo toca varias ramas, toca energías alternativas, se puede trabajar con energía eólica, con placas solares y bueno pues ya iré viendo por cuál me inclino más, apenas está empezando, estamos apenas en primero y ya voy viendo a ver cómo vamos avanzando. Hombre, que hay que animarse, más en los momentos que estamos, que se exige más cualificación en los puestos de trabajo, cada vez se exige más cualificación pues por el tema de la crisis y eso, ¿no? Enfemetemanía José Higareta, directivo de FECATIC, Federación Canaria de Empresarios de Tecnologías de la Información, Innovación y Comunicaciones, ofrece unos consejos para comprar un ordenador. Lo primero que nos tendríamos que preguntar es ¿para qué queremos el equipo? De repente es solo para el hogar o es para trabajar, para una empresa, entonces lo primero que tendremos que pensar es siempre esto, ¿para qué lo queremos? ¿Queremos un equipo portátil? ¿Queremos un equipo de sobremesa? ¿Lo vamos a usar mucho para viajar? Todas esas son las preguntas que primero nos deberíamos de hacer. Que se pongan en manos de profesionales, una empresa seria que dé buen servicio técnico, que tenga garantía y también, cómo no, que averigüen porque todo esto está evolucionando constantemente y la mejor información a veces la tenemos en Internet con las últimas novedades. La memoria, yo creo que ahora mismo menos de 2 gigas yo ya no pondría en ningún equipo puesto que el sistema operativo que más está imperando es el Windows 7. Discos duros han avanzado tanto en memoria que ya los hay de tera y demás, o sea que lo que sí también a lo mejor recomendaría es que en vez de un equipo con un, digamos, un disco duro de un terabyte pues yo pondría a lo mejor dos de 500 gigas. Así siempre tengo dos cabezas lectoras y puedo hacer una copia de seguridad de uno en otro y siempre salvaguardar mejor los datos. El sistema operativo, por favor, que tengan cuidado, que siempre revisen que está la pegatina, que sean originales. Siempre hay que poner un antivirus pero que tampoco se vuelvan locos poniendo varios porque es que yo me encuentro equipos que tienen varios antivirus y están chocando unos con otros. Hablando de movilidad, últimamente se están llevando mucho pues o las tablets PC o los netbooks. Esto sobre todo se usa si nosotros viajamos mucho o no lo usamos demasiado. Nosotros cuando nos llegan los equipos estamos viendo que es donde suelen fallar mucho. En algunos te encuentras que usan unos disipadores que le quitan mucho la temperatura pero no usan el típico ventilador que tiene unas rejillas donde se incrusta el polvo. Al final ahí se está incrustando mucho polvo, coge una capa y eso deja de ventilar bien y por ahí acaban estropeándose muchos equipos. Entonces yo diría que pregunten a ver qué tecnología usan, qué disipadores porque esto aunque parezca una tontería a nosotros nos causa bastantes problemas. Queríamos decirles que si lo que se va a hacer es trabajar en un negocio con el equipo y en un entorno duro quizá deberían de plantearse el adquirir una pantalla que tenga pues normas que se dice ante polvo o ante caída de líquidos incluso. Es importante también que les pidan los drivers de todos los componentes porque a veces no los van a usar de momento pero en un momento dado tienen que hacer servir algo y es muy importante encontrar los drivers porque a veces se vuelve uno bastante complicado para poder encontrarlos por internet. Driver originales y sistema operativo original. Eso es muy importante. Acabamos el programa con otro capítulo de Por tu seguridad. El responsable del Gabinete Técnico de Prevención de FEMETE nos cuenta qué tenemos que hacer si sufrimos un incendio en la oficina. El plan de emergencia lo podemos resumir en tres ideas muy claras. La primera que haya personal suficiente en la empresa para realizar la primera intervención. Cuando hay un periincendio automáticamente que por lo menos una persona en la empresa sepa utilizar el extintor y evitar que un conato de incendio se convierta en un incendio muchísimo mayor con la repercusión tanto para las personas como para las cosas que eso va a suponer. También aquel personal o aquellas personas dentro de la empresa encargadas de dar el aviso a los medios de evacuación a los medios de emergencia mejor dicho es decir, bomberos y lo que son las ayudas sanitarias y también muy importante es una persona que sepa organizar a los demás tanto a los que intervienen como a los que tienen que dar el aviso en el sentido de que esa persona tiene que tomar las decisiones. Tomar la decisión de si es necesario o no abandonar el centro o abandonar solo una parte del centro contar a todo el personal por si acaso se haya quedado atrapado pues en alguna zona de la empresa etc. En cuanto a los trabajadores pautas fundamentales aparte como comenté antes de no fumar sino en las zonas habilitadas estrictamente para ello o comer o beber en las zonas habilitadas para ello pues muy importante es que hayan trabajadores capaces de saber utilizar los medios de extinción extintores fundamentalmente para los conatos de incendio y ya cuando hablamos de un incendio mayor las bocas de incendio. También muy importante el otro aspecto los trabajadores tienen que saber cómo actuar cuando hay una situación de emergencia y tomar la decisión de abandonar el puesto o incluso de abandonar el centro. Me refiero por ejemplo a evitar que hayan corrientes de aire cerrando las puertas y ventanas tener muy claro cuáles son las zonas de salida de la empresa es decir saber de antemano cuáles son las zonas que tiene que seguir el trabajador las vías de evacuación para poder abandonar el centro para eso es fundamental también que el trabajador tenga una mínima formación en las señales que son una medida complementaria pero fundamental a la hora de evitar accidentes y también por ejemplo en la cuestión de los humos cuando hay grandes concentraciones de humo pues tratar de evitar de respirarlo por la boca respirar por la nariz ponerse alguna prenda la camisa porque no vamos a tener un pañuelo a mano sino pues la camisa ponerla en la boca para respirar por la nariz si es posible humedecer porque hay una gran concentración de calor en la zona de trabajo humedecer una prenda y ponérnosla también en la boca evitar el nerviosismo y sobre todo traspasárselo a los compañeros es fundamental para que no hayan desgracias en una situación como la que estamos comentando de la boca y no hayan desgracias de la boca de la boca